Lo que pasa es que en su contrato decía que él puede moverse con libertad, digamos, pero localizado. Bueno, de 6 a 9 estamos en la revista. Y a veces viene gente en entrevistas así muy serias, ¿vieron? ¿Ustedes la conocen a Gabriela Oviedo? Sí, sí, sí. Ella es muy seria, ¿no? Sí, mira, estaba ahí entrevistando, miraba a ella. ¡Mírala a Gabriela! ¡Mírala a Gabriela! ¡Qué bárbaro! ¡Mucho bien! ¡Me encanta! ¿Sabes qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Gabriela, perdón! ¿Sabes qué? Creo que le dijo algo al oído que no sabía ella. ¡Claro! Es que viste que el viejato siempre cayó. Claro. Estarían respetando el espacio de cada uno y eso no lo puedo perder. No quiero imaginar qué habrá pensado Gabriela Oviedo ese rato, ¿no? Pero espera, Gabriela Oviedo... ¿Quién me habla al oído? Pero ¿dónde estaba Gabriela Oviedo? En el living. ¿En el living? ¿Y el living de dónde es? De la revista de 6 a 9. Pero en realidad es un lugar físicamente. Es el espacio de la batidora, ¿correcto? Se lo estamos dando en el decreto con opción a voto. En como gato. Es en como gato. En como gato. En como gato. ¡Este es su lugar! ¡Otro más que quiere robar por nuestro espacio! ¡Repetémonos! ¡Repeto, guardan respeto! Yo piso a alguien en ese momento. Y aquí me está hablando al oído, ¿eh? Diegato, él marca tarjeta a las 7. Pero vino temprano. ¿Por qué vino temprano? Puede inspeccionar que Rodríguez no nos vote nada hoy en el mismo. El otro día también estaba por aquí, Rodríguez Cuellar entra y dice, Diegato, voto, entré a las 9 y media. Y se lo sacó. Sí, sí. Se lo trajo mal. ¡Repetémonos, por favor! Bueno, vámonos a un...